Hola amigos, miren, les comento que ahorita estoy pintando una moldura Estoy pintando un crown, miren, para una casa que estoy instalando, unos gabinetes que hice Este es un baseball, que va a ir en la pared, pero abajo, en la cocina Y esta es la corona que va a ir arriba de los gabinetes, miren Ahí la llevo pintando, es como color verde, el color que hizo el cliente Luego les voy a pasar cuando ya termine el trabajo, miren, ahí está Ya lo estoy pintando, me falta esto, ya le eché su primer Lo que les quiero comentar, que yo estoy usando la Graco Esta para pintar, miren, este es un Airless, un sin aire Es una Graco Magnum, que pinta bien, pinta de lujo Porque el, 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 este, miren Nomás es como vaporcito Y pinta muy bien, miren, ahí está No sé si lo aprecian, verdad, miren Vamos a ponerlo aquí, miren Ahí se ve, miren Como sale, como puro vaporcito Eso es muy bueno, porque ahí no, este, no nos chorrea, no nos deja nada Entonces, este, es lo que estoy haciendo con esta Graco No, no nos deja nada, no nos deja nada, no nos deja nada